Hola gualas, hoy nos encontramos aquí en el mirador que está arriba de la autopista sur aquí en el jaguar, aquí como pueden ver pues está este águila, aquí donde se hacen corridas de carros clandestinas, mira aquí están estos gatitos que están abandonados aquí les venimos a dejar comida, miren qué bonitos están los gatitos, ya lo van a ver aquí pues dándoles comida a los gatitos, verdad ahí si quieren adoptar gatitos pues miren estos como están aquí golpeados ah pero lo han cocido, o sea que alguien lo llevó a que lo curaran miren aquí hay más ve, así que ven aquí les van a adoptar, aquí ven hay muchos gatitos aquí que pueden adoptar ve, hey aquí ven, hey esto está solo vamos a dar más a esto, miren qué bonito, vengan aquí a traer gatitos ve, aquí en adopción ve, miren de paso les trae comida, hey qué pasó, miren ese grisito bien bonito, ay aquí viene otro ve, saliendo ve, esto es con gremes, aquí les traen agua, 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 pero hoy no hay agua, no se nos olvide el agua, hasta se pelean por la comida estos gatitos aquí, aquí vengan a comer la vez pasada, la vez pasada venimos, pero nosotros ya tenemos dos gatos adoptados y si llevamos uno pues ya se hace bien bien difícil porque son bien territoriales lo que tenemos, miren este bien bonito el color, el grisito amarillito hay otro adoptado ahí está mira ah, sí puedo adoptar ya tienes acero en el interior no, yo no lo he visto ahí está otro, mira ahí está otro escondido ah, pero este quizás es la mamá así que vengan a adoptar aquí, vengan a traerse uno miren que bonitos están ahí los gatitos, ve tan bonitos porque no están tan grandes estos, estos quizás son hermanos así de que vean estos dulcitos vayan los peleajes, aquí hay comida, ve miren miren que es más bien ahí está otro, abajo miren el mantuvo ese gris, ese ese era sí, ese era vaya, allí dársela el gris gran regazón de 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 comida que has hecho aquí aquí sería bueno que vinieran las autoridades a a a castrar estos animalitos porque la verdad es que la verdad es que la verdad es que ay, estos gatos quería agarrar eh ahí está uno, mira castrando ajá bien bonito ahí están mira, eh ahí está otro, eh ahí está otro, eh así que vengan a darles comida a los gatitos miren 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 ahí están los mitches ahí está uno, eh miren 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 si Así que pueden pasar por sus gatitos, amigos. Así que los vemos para la próxima. Adiós. Adiós, guana. Está bien delgadito. Estos gatos deben de ser bien cazadores porque como se han mantenido aquí en el... Han vivido siempre aquí en el monte, en el Zacatán, pues. Han sido buenos cazadores. Así que hay que ir a un buen gato cazador. Aquí están estos. Hay que ir a como unos 12 gatitos. Y ahorita como ya comieron, ya se fueron. Pero sí hay varios amarillitos de todos sabores y colores para todos los gustos. Así que pueden pasar por ellos si les gustó más de alguno. Gracias. Gracias. Gracias.